El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados trabaja en la instalación de dispositivos que mejorarán el monitoreo y control del acueducto de Cotobrus. Esto es parte de una inversión por casi 70 millones de colones para este cantón. Se está en proceso de instalación de válvulas de aire en los sectores de la lucha y tanques chisperos, además de una válvula reductora cerca a la pista de aterrizaje. Asimismo, en el sector de Zabalitos se instaló un registrador de presión y un caudalímetro que sirve para medir la cantidad de agua en tubería. Esos trabajos son parte de los compromisos que adquirió la institución para mejorar el servicio de agua potable en Cotobrus debido a todos los problemas que se estaban presentando de desabastecimiento del líquido.